Más de 106.000 personas se beneficiaron de los diferentes servicios de Cáritas Diocesana de Valencia durante el año 2013. Así lo refleja el informe anual que la entidad caritativa ha presentado en su sede diocesana. Una cifra que supone un aumento del 4,8% respecto al año anterior. Entendemos que las causas principales de este liger aumento no es tan acusado como el del 2011 o el del 2012, se debe al crecimiento sostenido del desempleo y el agotamiento de todos los sistemas de protección social a los que acuden las familias. Cáritas Diocesana de Valencia consiguió también 1.232 inserciones laborales durante 2013. En cuanto al perfil de personas atendidas ha aumentado el porcentaje de españoles, ya que alcanzan el 53% y siguen siendo las mujeres con un 78% las que más acuden a Cáritas. El perfil de las personas que atendemos sigue siendo parejas jóvenes con hijos, mujeres solas con hijos, inmigrantes irregulares y también estamos detectando personas mayores que acogen a hijos y nietos en sus casas. En la rueda de prensa en la que se ha presentado el balance también han participado la directora de Cáritas Diocesana de Valencia, María de la Concepción Guillén, y el vicario de Acción Caritativa y Social, José María Tabernet, quien ha destacado la labor de los voluntarios. Me impresiona también los 5.000 voluntarios que las cifras dicen y que es muy curioso como están muy repartidos en nuestras parroquias y allí están ejerciendo una labor sobre todo humana. Miren, diga lo que diga lo que quiera la gente, pero la verdadera riqueza de la Iglesia es el voluntariado. La campaña institucional de Cáritas de este año propone a la sociedad construir espacios de esperanza. Realmente nos encontramos en un escenario para nosotros de pobreza creciente y de derechos menguantes. No queremos, pero tampoco podemos permanecer indiferentes ante este dolor ajeno. Y para nosotros es importante garantizar el acceso a los derechos básicos de toda la población, porque como decía el Papa Francisco, la Iglesia no puede ni debe quedar indiferente y quedarse al margen de la lucha por la justicia.